De acuerdo a las estadísticas oficiales, incluso a las extraoficiales, ya tenemos un aumento del costo de vida que excede por lejos lo que ha significado el aumento nominal de los salarios de los trabajadores de la provincia. Esto está teniendo una repercusión negativa, no solamente porque lo que implica la reducción del poder adquisitivo de una familia, sino porque además también está repercutiendo negativamente en el comercio. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de la Provincia, hay una reducción muy fuerte de ingresos brutos, que de alguna forma es lo que mide la actividad comercial. Pero si uno camina por el centro de la ciudad, se acuenta la cantidad de locales que han cerrado y que están vacíos. Entonces, sobre esta consideración, es que mañana vamos a hacer público, vamos a presentar un proyecto de ley que establece la emergencia salarial en toda la provincia para, lógicamente, los trabajadores del Estado, e invitando a los sectores privados a adherir y a convocar nuevamente a la discusión en el ámbito que corresponde, que es la paritaria. Nosotros solamente alertamos de la situación en la legislatura, de la situación de los salarios, que han quedado muy postergados y que está repercutiendo negativamente en la economía de la provincia. ¿Cuáles serían las herramientas legislativas que utilizaría? La primera es que, lógicamente, declara la emergencia salarial, poniendo el acento en esta situación. El segundo artículo establece la autorización al Poder Ejecutivo para modificar las partidas presupuestarias y hacer frente a una nueva discusión salarial que no estaba contemplada en el presupuesto. Y la tercera, lógicamente, indica al Poder Ejecutivo la necesidad de convocar a las mesas de discusión paritaria de cada uno de los sectores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.